El Legion Challenge Fíjense que yo les comentaba que la oración es el centro del apóstolado O sea, no podemos arrancar yendo al hermano sin la oración Porque si no somos como Marta, no como María De la oración emana el trabajo Porque la vida interior, y en estos tres aspectos Mortificación, sacramentos y oración Es justamente de donde surge el espíritu Que nosotros tenemos que transmitir El apostolado, el trabajo apostólico Es como un vaso que se llena y desborda Es decir, tengo que estar lleno de Dios Para transmitirlo a los hermanos Para estar lleno de Dios, no puedo estar lleno de Dios intelectualmente Simplemente, ¿no? Porque también tenemos que conocer Sino que tengo que estar lleno de Dios en su gracia En la oración, en la mortificación y en los sacramentos De Legion Channel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!